Andrés, una vez más el fenómeno, un virus que por ahí a la provincia entró, yo me recuerdo que el caso cero de la provincia de Chaco, que no fue una médica que venía de Europa, y bueno, 70 días después repercute en los barrios más humildes. ¿Cuál es la parábola del virus o el recorrido del virus? Bueno, una característica que tiene y que en parte explica lo que está pasando en Chaco es que es una provincia fuertemente marcada por un sistema de salud privado y no público, con lo cual eso impacta notablemente en cómo se produce la distribución de casos. Y por otro lado, algo que es muy particular también de Chaco, es que eso empieza por un foco de dispersión que actúa como una suerte de caja de resonancia, porque empieza en el sector de los trabajadores de la salud. Es decir, los trabajadores de la salud, donde está la frontera de atención con las personas que tienen COVID, bueno, justamente ellos, es ahí donde se empiezan a agrupar los casos. Bien, lo quiero sumar a Córdoba, así vamos picando todas las provincias por este canal es federal, chicos. Córdoba dio marcha atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué dieron marcha atrás los cordobeses, Juan? En realidad las autoridades de Córdoba, me imagino yo, con la lógica de los casos que fueron aumentando, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? El Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, dio marcha atrás el pasado martes, pero ahora vamos a dar una marcha hacia adelante. Es decir, vamos a avanzar porque a partir de mañana volvemos a la fase 4. Bien. ¿Por qué de la fase 4 pasamos a las 3? Porque hubo un brote en la zona del Mercado Norte. Para quien no conoce, el Mercado Norte se encuentra en la zona céntrica de Córdoba. Es un centro, es un mercado de compras donde se vende todo tipo de alimentos. Ok, donde había mucha gente, digamos, conglomerado de gente. Exactamente. Allí hubo contacteados desde el COVID-19 y es por esa razón que decidieron desde el gobierno dar marcha atrás y pasar nuevamente a la fase 3. Ahora, lo que me estaban diciendo en las últimas horas, que a partir de mañana ya vamos a volver a la fase 4 con la habilitación de comercios. No estoy hablando de shopping, ni centros comerciales, ni galerías, sino comercios que den en la calle. Y eso se va a habilitar a partir de mañana. Lo que trascendió, estos no son datos oficiales, pero lo que se está evaluando es no volver marcha atrás si llega a haber algún otro brote como hubo en el Hospital Italiano o en el Mercado Norte. Lo que se va a hacer es, por ejemplo, si una zona como la zona de Nueva Córdoba, que es un barrio específico de aquí de la capital, llega a haber un brote, se va a cerrar el barrio y no... Bueno, lo que se está instalando ahora en los barrios de acá, cerrar el barrio como está pasando ahora en la Villa Azul. Fijate que en Córdoba se plantea, en caso de que haya un brote, cerrarlo. Bien, Pico con Santa Fe. ¿Qué pasa con Santa Fe? ¿Hay salidas recreativas hasta hoy y después se cortan? ¿O están los fines de semana, Bruno querido? Bien, acá el intendente Emilio Jatón, en una conferencia que dio hoy, dijo, vamos a ver, el resultado es positivo. ¿Cuál es el tema aquí en nuestra provincia? Es que, por ejemplo, en el departamento de la capital, llevamos ya 45 días sin dar positivos. Ah, no, no, claro. Con 160 casos, 3 fallecidos. Hubo un rebrote en Rosario. Claro. En los últimos días, el viernes fue, los últimos positivos, que eran 4 positivos que habían tenido contactos con otros que habían dado positivo en COVID-19. Bien. Entonces, evaluaron que los grandes conglomerados, Rosario y Santa Fe, dieran este parcimiento social en las plazas para que puedan, con diferentes horarios, en horarios diferentes, menores de 15 años, después mayores de 65, y esto se iba acomodando según también el horario. Lo cierto es que ya llevamos muchos días, un mes y frío, sin dar positivos en el departamento de la capital. Bueno, bien. Repito, hubo un rebrote en Rosario. Sí, de 4 casos. Pero tenemos 260 casos. ¿Cuántos casos? 260 casos tenemos en toda la provincia, y de los cuales 3 lamentablemente son fallecidos en la provincia de Santa Fe. Bien, Brunito. A ver, Río Negro. ¿Río Negro también? ¿Tenemos cifras de Río Negro ahí? Sí. En total van 352 casos y en el último parte habían dicho 5 nuevos. Bien. Flor, ¿cómo es la situación de la provincia? Ustedes están en fase 4 también, como el resto del país. Córdoba está volviendo a la fase 4, nos contaba recién Juan. Y así es. Estamos ya hace algunas semanas con las salidas recreativas en la mayoría de los municipios y comisiones de fomento. Estas semanas se incorporan 6 nuevas ciudades a este beneficio de poder hacer salidas recreativas o salidas de crecimiento. Estamos con la apertura comercial también, producto de que se ha estabilizado también la curva de contagios. A la fecha estamos con 265 jurados y 17 fallecidos, la mayoría de ellos en la localidad de Chuelechuel, lo cual generó que por algunas semanas hubiera un cordón sanitario en lo que se conoce como el Valle Medio de la provincia, justamente para evitar que se propague mucho más el virus. Bariloche es el lugar también donde más casos confirmados hubo y en los últimos días también había despertado nuevamente la preocupación, la tanda de contagios que se había registrado. Pero, como bien lo decía el compañero, tenemos 5 casos nuevos en el último informe, así que estamos contentos en su sentido. Suena un poco con respecto a lo que es Selama, ¿no? Lo interesante de Río Negro es que es una de esas localidades que siempre menciona Carla Bisotti en sus informes porque tiene algunas zonas como Chuelechuel, como Ingeniero Jacobacci, que tienen circulación comunitaria, o sea, donde se le perdió el rastro. Que no saben cómo apareció ahí. Bueno, esa es la preocupación. Chicos, gracias a los cuatro, el lindo panorama de cuatro provincias, un placer tenerlos aquí en Crónicas 2020. Gracias, Ceci, gracias a Flor, gracias a Brunito. ¿Cuáles que son en sí mismos promotores de salud y de cuidado hacia los otros? Y eso creo que es una clave importante. El foco en los barrios populares, esta es la situación en ambas. Javi, contame la verdad. Sí, bueno, ahí lo que hicimos fue en una serie de placas tratar de resumir, bueno, por qué estamos hablando del área metropolitana de Buenos Aires como el foco al cual se le quiere prestar especial atención en este momento. En la ciudad de Buenos Aires tenemos, decíamos, 29 barrios populares con 55.000 hogares. Calculan alrededor de 235, 250.000 personas. La provincia de Buenos Aires tiene 1.727 barrios populares con 423.000 hogares. De nuevo, seguramente tiene distinta densidad poblacional cada uno de esos hogares, pero tenemos que estar hablando de un millón y medio de personas, por lo menos, que viven esa situación, de los cuales la mitad, el 50%, están en el conurbano, en este primer cordón, en esta zona que es el área metropolitana. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se concentra 3 de cada 4 de estas personas en 4 comunas, que son donde están los barrios de los que estamos hablando. Son las comunas que más, o sea, que marcó la reta con un color tipo, creo que era un foco amarillo o rojo, no me acuerdo ahora el color que utilizó, que tiene que ver, lamentablemente, y lo dijo Alberto Fernández, ahí saben que está el virus. Exacto. Por eso yo le preguntaba a Andrés, ¿por qué acá sí? Y no acá, en Palermo, ponele. ¿Tiene que ver con la cantidad de gente? ¿O hay otro factor? Tiene que ver con las desigualdades, las terribles desigualdades sociales que tienen esos barrios. O sea, es una cuestión de desigualdad, el virus. En cuanto al impacto, ¿no? Porque estamos viendo. Claro, pero fíjate que otra cosa que estaban analizando es, el barrio 31 no es el que tiene mayor cantidad de habitantes, pero es el que está más densamente poblado. Es decir, hay más gente por metro cuadrado. Están las construcciones en la altura, entonces ahí tenés que compartir más baños, tenés distintas condiciones, y también está el acceso al agua, por ejemplo, que fue un problema en la 31, que es un problema en la 1-11-14. Todas esas variantes hacen que se ponga más complejo. ¿Cómo se distribuye? Fíjate. Claro, en la provincia. Estos 75% de los hogares están en cuatro municipios. Lomas de Zamora. Lomas, Quilmes, La Matanza, Elano. Bueno, es que tampoco me extraña por la cantidad de habitantes. O sea, La Matanza, es lógico. Es un tercio de la provincia de Buenos Aires. O del conurbano, por ejemplo. En La Matanza, según los datos que nos dieron desde la provincia de Buenos Aires, viven casi 38.000 familias en barrios populares. En Quilmes, 41.000. En Lomas de Zamora, 50.000.